La financiación. ¿A quién nos referimos con la financiación? ¿Indispensable o deseable? Absolutamente impajaritable. Absolutamente indispensable. Un tema que mucha gente no le pone atención. Primero mira las oportunidades para comprarse, enamora de un apartamento y después dice, yo miraré después cómo lo financio. No, no es esa la secuencia. Para nosotros eso no existe. Es más, tú y yo sabemos, Eduardo, como socios que somos, que este es uno de los temas a los que más energía le dedicamos, a los que nuestro señor director le dedica también más energía, porque tenemos permanentemente que estar buscando alternativas de financiación para los inversionistas. no tiene ningún sentido. Y los desarrolladores, lo digo con respeto por los desarrolladores, muchas veces, y sobre todo ahí en México y también nos pasa en Dominicana, nos dicen, no, 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 es que ese no es mi problema. Ese es el problema del que invierte. No, no, no. Así no lo vemos en Brokers Digitales Caribe. No, no, no. ¿Cómo que no es mi problema? Para nosotros este es nuestro problema. Nuestro. Porque es parte de la solución. Además, nosotros también somos inversionistas y necesitamos estrategias de financiación para extranjeros, como tener un crédito hipotecario en otro país, como garantizar un buen plan de pagos para un enganche inicial. Todos ese tipo de cosas son absolutamente fundamentales. Si tú no tienes claro cómo vas a financiar tu propiedad, no puedes entrar con tranquilidad en una inversión inmobiliaria y menos en el Caribe y no estarías actuando, como lo recomendamos, de manera financieramente responsable. Así que hay que mirar todas las alternativas, requisitos, plazos, tasas de interés, condiciones, exigencias que nos hacen como extranjeros para tener este tema de la financiación. Lo hemos hablado en varios países. Si no está clara la financiación para extranjeros, mi estimado Eduardo, ni siquiera entramos a ver las propiedades.